Música Hola muchachos El día de hoy ando probando lo que es el sistema Short Record La nueva actualización que se viene Muchos me preguntan por los videos Estoy bastante atareado con mi trabajo Así que no he tenido tiempo Así que voy a aprovechar esta oportunidad Que ando con el Rodrigo Y subir los videos de las tórtolas Que estamos bajando en estos momentos Con un rifle de un cliente Un P15 Es una mira Gomet De las típicas Gomets que pillan en el mercado Aquí voy a girar la máquina Aquí está el corpito de Rorro El Rorro anda recogiéndola Y llevamos Cinco tortolitas Así que espero les gusten las tomas que logré hacer con el sistema Como les recuerdo Yo ando grabando en esta ocasión Con el sistema con celular Instalado, no con la cámara nueva Pero si les voy a dejar las tomas que he hecho con la cámara nueva Del producto que se viene nuevo Así que Para que estén atentos Así que Ya muchachos Espero les gusten estas cortitas tomas Y para subir algo para el canal Y disculpen el no poder subir material Al canal Pero estoy bastante atareado Así que De prioridad en la casa A que no falte nada en nuestros hogares Así que La pasión en estos casos pasa a otro plano Pero vamos a hacer el empeño de poder Coordinar con los muchachos Hacer videitos para la gente Grabar Salir a grabar con el sistema nuevo Con mis rifles No que sea rifle de cliente Yo estoy tirando siempre al centro Es en los tiros que estoy ejecutando Como unos 50 metros más o menos Pero como muchos saben Cuando son por inclinación El tiro se eleva Así que Estamos tirando al centro Y hemos dado unos buenos tiros Así que nada muchachos Agradecido de todo el apoyo que nos brindan Y de que nos preguntan Por qué no hemos subido videos Se agradece que no hayan de menos Así que nada Saludos Y de que no hayan de menos No hayan de menos Y de que no hayan de menos Y de que no hayan de menos Y de que no hayan de menos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!